Se viene el colo, Ramírez se va del terreno de juego, Emanuel Gigliotti. No estés en la chiquita, pensa el macro, macro mercado. Cuanto más compras, menos pagas. Macro es negocio. También defensor va a hacer un cambio, la pelota la busca la bandeira. Metió muy bien para Santana, peligro de gol. Santana levanta el centro, ahí está. Balboa le erró, Balboa le erró, se lo devoró Balboa. Y ahí sale Nacional de contra, para la pelota para Zavala, Zavala para Fagundes, Fagundes. Para Cándido, dos contra dos, va llevando la pelota Cándido. Cándido tira notable para Zavala, Zavala la deja correr para el Puma. Peligro de gol, peligro de gol, peligro de gol, tiró. Farramírez, gol, 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 amarga Vesuvio, gol, gol de Nacional. El color Ramírez, en la primera pelota que tocó, una rápida salida de Nacional. Esto arranca con Balboa, que le erra una gran oportunidad para convertir. La salida de Nacional fue bárbara, la contra perfecta. Se tuvo Felfuma Rodríguez, que entró por la derecha. Dio rebote el arquero y le quedó para Ramírez. Y adentro, la primera adentro, la primera a la red, la primera en gol. Lo hace el mercedario, Juan Ignacio Ramírez. Una contra espectacular de Nacional, que salió limpio por el medio, Cándido. La termina tirando a la derecha, en principio para Zavala. Pero bueno, llega mejor posicionado el Pumita, que yo creo que no termina resolviendo bien. Pero mete un centro, cerrado, da rebote hacia adelante, Rossi. Nadie siguió al 9. Y el color Ramírez, con el pie derecho, entra en el partido para poner el 1 a 0. En algún momento se le iba a abrir el arco a Ramírez. Ya venía anteriormente de haber anotado. Pero claro, en esta, digamos que es el gol más importante. Una situación en la que llevaba minuto y medio en la cancha, después de haber sacado el técnico a Gigliotti. La percepción de siempre, la intuición intacta de un jugador, que fue viendo cómo la jugada lo podía involucrar casi de una manera casual. ¡Golazo! ¡Dicololó! Ford 890